Un basconia vestido de blanqueazul en homenaje a la histórica clasificación del Deportivo a la vez para la final de la Copa del Rey de Fútbol, se ha impuesto al río Natura Mombuso Brodero por 87-86. Los locales cogían las primeras ventajas en el marcador con los triples de la provítola, autor de 15 puntos y 6 asistencias para 19 de valoración. Aún en el primer periodo, el final de cuarto dejaba dos jugadas espectaculares. Bouguá bailaba a Whittington para anotar de tres. Y Pozas respondía con este triplazo desde 10 metros sobre la bocina. El francés hace una exhibición de dribbling ante Whittington y acaba encontrando el espacio para clavarle el triple. Tras un segundo cuarto de dominio basconista, se llegó al descanso con el 47-39 en el marcador y en la reanudación se mantuvo un nivel espectáculo altísimo. Matazo de Pustovoy tras jugar el bloqueo y continuación con Dulkis. En el Festival de Vuelos y Motor, Hanga también tenía preparada una exhibición. Bestial a Liu completado por el húngaro, aprovechando el pase desde el poste de Voitman. El alero fue el mejor del partido con 22.7 rebotes y 4 asistencias para 34 de valoración. Pese a que los vitorianos entraban en el último cuarto con ventaja en el electrónico, los gallegos reaccionaban de la mano de Whittington que terminó el choque con 33 de valoración. Con su gran partido y el buen hacer de Benjus y McConnel, los visitantes llegaron a dar la vuelta al marcador a falta de 24 segundos. Pero entonces apareció Bubuá. El escolta no dudó en asumir la responsabilidad y anotar esta bomba a falta de 12 segundos que volvía a poner a los de Sito Alonso por delante. McConnel tuvo el último tiro para ganar el partido, pero la defensa de la provítola le forzó a lanzar desde la esquina y el balón no entró. Agónica victoria del Vasconia antes de la cita copera.